Hola que tal amigos del canal, en esta ocasión estamos en Chipultepec a Colman con mi amigo Gerardo Aguirre del equipo Kinametsin y Gerardo nos va a compartir el golpe de cuchareada Hola que tal, buenas tardes, mi nombre es Gerardo y yo les voy a compartir el golpe de la cuchareada Bueno pues este golpe a mi me funciona mucho y como la cuchareada es un golpe que necesita mucha velocidad y un punto muy importante que debemos de considerar es que debemos de aprender a calcular bien el bote porque de no ser el caso nos puede impactar en la panza eso sería básicamente en lo que yo me baso para poder practicar este golpe pues este golpe es muy efectivo como ya lo mencionaba antes necesitamos tener mucha velocidad al golpear al anticipar el bote de la pelota y también puedes practicar mucho el bote, como va el bote de la pelota y pues bueno si funciona mucho, como lo menciono tiene que ser muy constante para poder lograr este golpe pero pues cuando sale es muy bonito y satisfactorio notar los resultados a considerar es que debemos de arrastrar mucho lo que es la cadera y hacer la fuerza hacia arriba para que la pelota salga pues hacia arriba y con velocidad 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 y con velocidad